Su actividad como periodista en diarios, revistas, agencias de noticias y radioedvisoras, hoy esporádica, se inició a los 17 años en el diario El Territorio de Resistencia, capital de la provincia argentina del Chaco, y siguió en Buenos Aires, entre otras publicaciones, en el vespertino Noticias Gráficas, los semanarios Siete Días y Primera Plana, y el matutino La Opinión. Fue dirigente sindical del gremio de prensa de Argentina y de la Organización Internacional de Periodistas, así como militante de la izquierda con intenciones revolucionarias. Preso bajo la última dictadura militar argentina, al salir, se exilió en México y fue gerente de producción de la editorial Nueva Imagen y colaborador del periódico El Día. Dirigió la edición en castellano del mensuario Le Monde Diplomatique. Fundó, con Alejandro Senker y otros egresados del Colegio de México, la Asociación de Traductores Profesionales, y formó parte del intenso taller literario autogestivo El Alfil Negro, que sesionaba en el Club de Ajedrez de la Colonia Roma, y cuyo núcleo inicial fue un grupo de colaboradores del suplemento plural del periódico Excélsior. En 1983 se integró el jurado del Premio de Traducción Literaria Alfonso X del Instituto Nacional de Bellas Artes, otorgado a Felipe Garrido por la obra titulada, quizás, de la escritora norteamericana Lilian Gelman, junto a Liliana Godoy y otros autores, participó en la creación del grupo cultural y editorial Flor y Canto, con el que ahora presenta esta nueva versión aumentada de su poemario Río Mar Adentro. Tiene en proceso de publicación su serie narrativa titulada Cuentos de Novela y coordina talleres de creación literaria.